Tenemos un Zoom multitudinario, yo me siento como una profesora realmente, me pongo en la piel de los profesores que tienen a los alumnos del otro lado allí y lo que iba a hacer es pasar lista, porque tengo a siete personas conectadas al mismo tiempo en una reunión de Zoom. A ver, yo voy a ir nombrando uno por uno y que esa persona que tiene el micrófono me diga hola, ¿qué tal? y que me diga a qué colegio pertenece. A ver, ¿Janina Gargiulo está presente? ¿Janina estás ahí? Sí, acá estamos, sí, estamos acá, pertenezco al Conservatorio Isaías Orbe, de Ciudad de Tomil. Perfecto, muy bien, entonces, ¿Janina presente? Yo estoy acá como con el libro de asistencia. ¿Silvana Castro está también por allí? A ver, a ver. Presente. Presente, Silvana Castro, representante de Polivalente. No, exacto. Ahí está, muy bien. Bueno, nos vamos a ir a Rauch y vamos a saludar a Ramón Rivera. Presente, señorita. Ahí está. Ramón Rivera, de la escuela secundaria número 2 de Rauch. ¿Cómo estás? Ahí está, muy bien, me encantó, muy bien, que ha aplicado el alumno, vino peinado, impecable a la clase. A ver, nos vamos a ir también a saludar a Cecilia Poloni. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? También soy de acá, pero soy directora de la Escuela de Educación Estética número 1 de Rauch. Muy bien, bueno, buenos días también para Cecilia. Y sumamos, a ver, ¿a quién me falta? Eugenia Abram, ¿la tenemos por ahí también? Sí, acá, presente. Hola, Eugenia. Presentando a IPAC. Ahí está, nombre y colegio. Creo que presentamos todos. Nano, decime si me faltó alguien. ¿Me falta? ¿Qué falta? ¿Quién me falta? A ver, que active y que salude. Acá, desde la ciudad de Valcarce. Ahí está, de Valcarce. Virginia González, ¿verdad? Así es, representando a la ciudad de Valcarce con la Escuela de Arte Astor Piazzola, de la cual soy directora, y también en representación de la Escuela de Educación Estética, El Principito. Bueno, que no nos acompaña a su directivo, pero estoy en representación. Muy bien. Bueno, chicos, a ver, la idea es contar un poquito, ¿no?, cómo vienen trabajando desde toda la cuestión artística con esta modalidad, ¿no?, a la que nos hemos tenido que acostumbrar, y también teniendo en cuenta que, bueno, estuvimos transitando la Semana de las Artes aquí en Tandil, se ha invitado, por supuesto, a muchos a participar. Así que, si querés, Virginia, que te tengo ahí, arrancamos con vos. Bueno, cómo no. Bueno, este es un proyecto que ha sido gestado por un equipo de trabajo que realmente ha tenido en cuenta la diversidad de las instituciones de educación artística en el marco de la Semana de las Artes, que es una actividad impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación y materializada por la Dirección Provincial de Artística. La brillante idea de un grupo de trabajo, yo he sido invitada puntualmente por Cecilia Poloni a incorporarme esta Semana de las Artes, que se dio a llamarse de Artes y Puentes, y bueno, ofrece una agenda sumamente rica, interesante, de propuestas de cada una de las instituciones que nos unimos para poder gestar esta propuesta, en la que, lógicamente, están participando alumnos de todas estas instituciones, lo que implica esto de la virtualidad, ¿no?, de poder estar al mismo tiempo participando de actividades que se realizaron desde Rauch, como desde Tandil, como desde Ayacucho y Balcarce. Claro. Así que, realmente, sumamente agradecida de ser parte de esta propuesta. Ya que la nombraste a Cecilia, vamos a ir a ella para que, bueno, nos cuente también la experiencia, ¿no?, cómo ha sido, cómo se han sentido, porque uno imagina que también ha sido un desafío, ¿verdad? Bueno, para nosotros es una alegría poder encontrarnos, celebrar este encuentro y habitar la parte positiva del año y ver que a través de la virtualidad tenemos esta posibilidad de unir, como estamos ahora, tantas distancias, tantos kilómetros y de poder hacer actividades en conjunto que celebren un poco lo que los nuclea, que es el amor por el arte y este espíritu del que estamos convencidos con tanta pasión que es maravilloso tener un lugar de enseñanza, de educación artística en los distintos niveles de la educación obligatoria de la provincia. Y a partir de la virtualidad hicimos esta posibilidad de muestra y de trabajo colectivo no sólo para compartirles a nuestras comunidades lo que hemos hecho como muestras y como habitualmente se podría hacer en una semana de las artes, sino que también nos permitimos el espacio de dialogar y de reflexionar, de generar conversatorios donde todas las partes de una comunidad educativa pudieran estar presentes, dar su voz, encontrarnos, generar vínculos y por eso esta idea de llamarle de artes y de puentes. No sólo con el fin de sumar o de encontrarnos, sino de potenciar, de enriquecer, de generar nuevos espacios a partir de los cuales podamos seguir trabajando. Como dijo Virginia, y agradecerte también por el espacio, no hubiera sido posible sin la voluntad de cada uno de los equipos de conducción con los que estamos trabajando. Ya ni bien arrancamos después del receso de invierno y hasta hoy, porque es una tarea muy ardua, son 11 instituciones para trabajar en conjunto, para coordinar, para ver agendas de actividades y demás. Y bueno, es el fruto de celebrar ese trabajo tan desafiante y de ver la posibilidad de lo bueno que nos ha traído esta forma de trabajo desde la virtualidad, acercándonos de diferentes maneras. Un poquito, ese es el espíritu, y a seguir trabajando luego en las articulaciones entre todas las especialidades dentro de la rama artística. Porque vos, bien más dijiste, tenemos estéticas, secundarias orientadas, escuelas de arte, institutos de profesorado de superior de artística provinciales, como conservatorio, profesorado de arte de Tandil, escuela de cerámica. Hemos habitado la rama con actividades, con personas, escuchando, dando la palabra, con visitas de autoridades. Bueno, estamos muy contentos. Qué bueno, qué bueno. Tenos de Zoom. Seguro, seguro. Cecilia, bueno, la veíamos ahí que está pidiendo pista, porque dimos un par de veces en la imagen, Yarina Gargiulo, del Conservatorio. Yarina, bueno, contanos un poquito también cómo están trabajando ustedes, cómo los ha tomado lo que ha sido esta nueva adaptación. Y acá estamos, en el caso de Conservatorio, a mí me gustó mucho en esta propuesta que surgió de Ceci, Fernando Agnone, que es mi vice-director, la persona que me acompaña en el eco-directivo. Así que, bueno, ahí con mucha tarea de articulación y lo que me interesa por ahí resaltar de esta propuesta es la mirada integral con respecto a las distintas disciplinas del arte, que eso en los conversatorios y en las distintas propuestas en el canal de YouTube que estuvieron creando ahí otros compañeros y compañeras, se vio reflejado. Y me parece que esa mirada es la más interesante de todas en cuanto a esto, ¿no? A que podamos empezar a ver por ahí, a ver y a disfrutar de las artes como una cuestión interdisciplinaria que se enriquece mutuamente unas con otras y eso, ¿no? Resaltarlo realmente porque realmente en los conversatorios se vivenciaron situaciones muy lindas, en el canal quedaron unas grabaciones súper interesantes, en los Instagram también de Procurso y Pat también, nada. Muy, muy resaltante la situación esta de poder intercambiar, ¿no? De fuentes que se generaron me parece que valen la pena. Seguro. Bueno, nos gusta entonces también conocer tu opinión. Vamos a Silvana Castro también de Polivalente, bueno, si hablamos de la Escuela Polivalente de Arte que sabemos que siempre está. A ver, ¿a quién tenemos ahí? ¿La tenemos a Silvana? Sí, sí, estoy acá, lo que pasa es que veo como una superposición de... Es verdad, es verdad. Hola, Silvana, ¿cómo estás? Bueno, un poco conocer la experiencia, ¿no? Es verdad que una alegría haber podido formar parte, llegamos a esta etapa del año creo y creo que todos muy cansados de tratar de que todo sea como en la escuela sin estar en la escuela, ¿no? Y creo que esto fue un gran desafío, la verdad que la propuesta al principio fue cómo hacer, cómo lo vamos a llevar adelante. Desde la escuela personalmente, desde Polivalente, a mí nos preocupaba mucho esto de, bueno, ustedes nos han visitado y la escuela se transformaba, era una fiesta, mañana y tarde era la Semana de las Artes y se vivía de esa manera y también hacerle vivir a nuestros chicos, ¿no? Esa Semana de las Artes, tanto a los que se iban como a los que estaban ingresando, que han tenido una visión real de la escuela. Pero la verdad que, como decían las chicas, se ha creado un puente hermoso entre un montón de gente que hacía mucho que no nos veíamos y rescatando, como decía Cecilia, lo positivo de la pandemia y de esta virtualidad es que pudimos estar cerca de gente que estaba en otros países, de nuestros compañeros que hacía mucho que no veíamos y escuchábamos. Así que la verdad que estamos terminando con mucha emoción. Se han generado espacios en estos conversatorios donde ha jugado mucho la emoción y, bueno, nuestros alumnos también han participado, los de todas las instituciones. La verdad que se vivió como lo que siempre uno quiere que sea, una fiesta. Muy bien. La verdad que es muy importante. Qué lindo. Vamos también ahora a ir a Ramón Rivera, de Rauch, de la secundaria 2 de Rauch. Ramón, para que nos cuentes un poco, bueno, cuál ha sido tu experiencia y conocer también, bueno, cómo han sido esas producciones, ¿no? De qué manera también se dio dentro de lo que es este campo virtual. Hola, buenas tardes para todos. La verdad que ha sido una experiencia increíble en este momento difícil que estamos pasando como país, por ahí llevar un poquito de arte y llevar un poquito de estos sentimientos que por ahí se expresan a través de la música, de la música, de la danza y de la pintura, para nosotros ha sido más que gratificante. Hemos tenido la posibilidad de escuchar a grandes artistas, tuvimos un conservatorio, conversatorio muy lindo con Oscar Tabano. Creo que tenemos un conversatorio muy lindo hoy a partir de las 15 horas con Marcial Flora, que es un artista de nuestra localidad, el cual realmente hace una obra que es admirable y que es digna de observar por todos. Así que, bueno, contentos de participar, de poder llevar arte a todas las casas, de difundir y de utilizar el arte como una forma de comunicarnos comúnmente y diariamente. Seguro. Ramón, si vos pudieras resaltar o contarnos cuál es el aspecto distinto, significativo, pero digamos siempre parapositivo, que tiene este campo virtual distinto, por supuesto, al presencial. Mirá, hay algo que creo que lo hizo posible la virtualidad a través de esta propuesta que hizo Cecilia, a quien estoy muy agradecido de haberme invitado, que es haber conocido colegas de otra ciudad, escuchar la palabra de artistas que no están residiendo en nuestro país, gente que, por ahí, de alguna u otra manera, nosotros encapsulados un poco en la actividad diaria, en la actividad de nuestros establecimientos, por ahí no damos la posibilidad de conocer, ¿no? Y esto es un mensaje para todos, ¿no? Porque la posibilidad que nos da el Internet es hoy salir de nuestra casa, salir de nuestro contexto y poder involucrarnos en un contexto interesante, lleno de sabiduría, de conocimientos, de muy buenos sentimientos y de muy buena predisposición de todos los que están trabajando en este proyecto. Así que la verdad que eso es algo súper positivo. La posibilidad de generar un puente de Rauch a Tandil, a Balcarce, a Yacucho y al resto del país y al mundo, porque bueno, no sé si se estaba sabiendo que tuvimos una charla con un rapero que está en Dinamarca y la verdad que fue muy interesante escuchar sus comienzos y un poco cómo se ha desarrollado en el mundo de la música. Qué bueno, qué buenas experiencias. Y me queda Eugenia Abrame, por último, bueno, no menos importante, pero hemos ido así intercalando. Eugenia Delipac, bueno, contanos particularmente también cómo fue para ustedes. Sí, comparto y adhiero las palabras de todos mis compañeros. Hay un trabajo muy fuerte, muy interesante detrás de cada producción. En el caso nuestro, veníamos haciendo más o menos una vez al mes un vivo de Instagram, trayendo, digamos, de manera virtual a algún artista destacado, artistas plásticos, ilustradores, enseñadores gráficos, que justamente a causa de la pandemia están en sus hogares y conectados, entonces también podemos acceder a ellos de manera rápida. Y eso nos dimos cuenta que estaba buenísimo, que los alumnos participaban, que podían, digamos, traer una experiencia diferente para ellos dentro de esta virtualidad. Y entonces en el caso de EIPAT las propuestas fueron así también, vivos de Instagram. En el caso, por ejemplo, ayer teníamos a una docente jubilada con una propuesta de grabado no tóxico, por ejemplo. Hemos tenido ex-alumnos también graduados, en el caso de Sebastián Colavita, que es un bailarín a nivel internacional. Digo, propuestas interesantes, variadas, diseñadores gráficos, ilustradores, propuestas interesantes y variadas para acercar a nuestros alumnos, a nosotros mismos y abiertas a toda la comunidad, ¿no? Seguro, digamos que esta cuestión virtual ayudó... La primera cosa fue, en el canal de YouTube, subir trabajos de nuestros alumnos en las diferentes cátedras, ya sea relacionadas con la danza o relacionadas con las artes plásticas. Así que ahí también se puede ver. Bien, muy bien. Y para culminar voy a volver con Cecilia Poloni, que ha sido también aquí una de las que ha convocado y la que la ha nombrado todos allí. Cecilia, a ver, más allá de todo esto, estamos hablando de los chicos en las aulas, los chicos de manera presencial. ¿Qué balance podés hacer también cuando ya casi estamos culminando el año, ¿no? Con toda esta modalidad. Cecilia, ¿estás por ahí? Cecilia, ¿estás? Está silenciada, creo. ¿Estás silenciada, Cecilia? Perdón, había silenciado, sí. Me había olvidado el estreno. Ahí está. Cecilia, no, ¿me escuchaste? ¿Escuchaste lo que te preguntaba? Sí, sí, perfecto, perfecto. Gracias. Solo que me había olvidado que había silenciado. Ah, está muy bien. Muy prolija. Sí, justamente un poco lo que vos decías al principio. Partimos de esta celebración de la Semana de las Artes que nos permite vincularnos a todos los niveles de la educación, pensando en la fortaleza de lo mucho aprendido y construido, en conocimiento, en forma de enseñar, en nuevas formas de vincularnos con las familias, en nuevas formas de hacer arte, en nuestro caso específico. Y la verdad es que las propuestas que hemos visto estos días a través de los docentes, las devoluciones de los alumnos, de las familias que han participado, es que ha sido posible. Hay un trabajo precioso de adaptación que tiene mucho amor, mucha flexibilización, mucha voluntad, mucho tiempo, mucha capacidad de aprendizaje, muchos saberes que muestran los buenos docentes y las buenas prácticas que también tenemos. En la misma línea tenemos el acompañamiento de provincia y es posible que del año tengamos también este balance como práctica positiva y que sea o que podamos tomar de esto nuevas formas para seguir trabajando. En esa esperanza está también albergado el proyecto, en la posibilidad de que los alumnos que van transitando por las distintas instituciones dentro de las distintas modalidades de la rama artística, puedan ir transitando de unas a otras conociendo cuáles son esas instituciones donde podrían seguir haciendo sus estudios y que hayan puentes de contacto y trabajos de articulaciones como los que hemos iniciado. Porque parte de las actividades que nos han nucleado ya ha tenido que ver con este inicio. Hay docentes trabajando en común desde distintos lugares y distintas especialidades, por ejemplo, escuelas de estética y conservatorio, en donde hay este trabajo conjunto de poner comunes objetivos, comunes enseñanzas de vincular a los alumnos para que puedan conocerse y seguir sus estudios una vez que siguen avanzando en la vida. Creemos que pensando en esto es muy valioso y muy positivo. Entendemos que ha sido necesario mucha paciencia, que esto es algo que nos pasa inéditamente, no solo a nosotros, sino al mundo, es una experiencia distinta, pero tratamos de encontrar el mejor lado a través de lo que nos puede hacer encontrar en este tiempo, como decían los chicos, que es la virtualidad y la posibilidad de encontrarnos diferente, de ver lo mejor desde esta nueva posibilidad que tenemos de seguir haciendo escuela, de seguir haciendo arte. Bueno, con todo por aprender, pero con muchas ganas. Bueno, claro. Cecilia, muchas gracias. Antes de cerrar y agradecerles a todos, creo que Ramón tiene un saludo muy especial, así que le vamos a dar el cierre a él. Dale, muchísimas gracias, te lo voy a agradecer de corazón. La verdad que yo doy clases allá en Tandir, de folclore, en el grupo desde las sierras. Bueno, tengo también toda mi familia allá y hace dos meses que por ahí, donde se ha acertado un poquito esta situación en Tandir, no he podido viajar. Así que, bueno, quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos mis alumnos, a todos los grupos que tengo allá dirigiendo, a mi familia. Y ayer tengo un amigo que cumplió 77 años, que es Miguel Ángel Ledesma, a quien lo quiero como un padre y la verdad que tenía muchas ganas de estar allá, pero bueno, lamentablemente esta situación no nos ha permitido y quería aprovechar este momento para mandarle un beso grande, un abrazo y toda mi admiración de siempre. Así que, muchísimas gracias por este espacio. Muy bien. Bueno, yo les quiero agradecer absolutamente a todos los que han participado, Silvana Castro de Polivalente, Ramón Rivera de la Secundaria 2 de Rauch, Cecilia Poloni también de la Escuela Estética 1 de Rauch, Virginia González de Valcarce, Eugenia Bram de Lipat y Janina Gargiulo del Conservatorio. Muchas gracias a todos y, por supuesto, gracias también por compartir esto que han realizado aquí con Informadísimas. Que tengan buenas jornadas y buen fin de semana.